Y aquí está, esta es la imagen del día, el regreso a casa de siete venados que la Autoridad Ambiental de Antioquia encontró cautivos en una cancha de fútbol por cuenta de un campesino que ignoraba que convirtiéndolos en mascotas violaba la ley de protección de recursos naturales. Pues se trata de una especie nativa en cierto peligro y de cuya vida depende la preservación de las especies vegetales del bosque donde es nativo o de donde es nativo. Por cuenta de una universidad y de la Autoridad Ambiental de Antioquia, los venados están ahora en su hábitat y de esta historia hablaremos hoy.